Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remoso niñez Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien Con mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Amar, me arrepiento de la mañana Por vivir más de dos cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Amar, me arrepiento de la mañana Por vivir más de dos cien Por vivir más de dos cien Bravo Un poema de Miguel Oscar Menasco Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene ni parientes, ni estatuas Ni vecinos Ni vecinos La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Hola, buenas tardes En el programa de hoy vamos a hacer un especial Vamos a leer de este libro Entrevistas 2002 de Miguel Oscar Menasco Entrevistas realizadas por Carmen Salamanca Prólogo Publicar este libro No sé si es una valentía o una inconsciencia Se trata de entrevistas muy bien llevadas por Carmen Salamanca Y mis respuestas son, en todos los casos, claras y sinceras Lo que pasa es que todo esto ocurrió en el año 2002 Con algunas respuestas no estoy totalmente de acuerdo Y otras respuestas me sobrepasan Como si yo jamás hubiera dicho el semejante barbaridad Pero de cualquier manera lo publico Perdón y gracias 3 de febrero de 2002 Carmen Salamanca Cuéntanos un poco tu historia ¿De qué trabajaba tu papá cuando naciste? ¿Qué recuerdos tienes? ¿A qué edad empezaste a ir al colegio? Miguel Oscar Menasa ¿Quieres que te cuente el verdadero drama de mi vida? Carmen Sí Menasa Cuando tenía la edad de escolarizarme, a los 5 años, era en aquella época Me llevaron al colegio José María Gutiérrez, que era un colegio de señoritas Entonces me llevaron por la mañana y me escapé Carmen ¿Dónde? Menasa Me escapé Me fui del colegio porque no quería estar en la escuela de señoritas Carmen ¿Pero no había colegio de chicos? Menasa Sí, pero el colegio de chicos estaba 200 metros más cerca que el colegio Almafuerte Pero el colegio este estaba 200 metros más cerca que el colegio Almafuerte Encima se llamaba Almafuerte, que era el colegio de los varoncitos Huí de las mujeres Después las tuve que aguantar toda mi vida y las tuve que mantener toda mi vida, por haber huido Las cobardías siempre se pagan caras Carmen ¿Cuántos años tenías ahí? Menasa Cinco Carmen ¿Y luego te mandarían a otro colegio, no? Menasa Me mandaron inmediatamente al colegio Almafuerte, al otro día Si no hubiera ido a Almafuerte, nunca hubiese conocido la zarzaparrilla, que le llamaban Que era una planta que daba unos troncos ahuecados Se podía encender y calar Carmen ¿Fumar? Menasa Sí Carmen ¿La zarzaparrilla? Menasa Sí Era muy fácil, porque pasábamos por la casa de una vecina que estaba al lado del colegio Y le arrancábamos a un trozo de planta y esa planta ya servía para fumar Carmen Colegio Almafuerte a los cinco años Menasa Ahora, pensando que casi me muero de los pulmones, hubiese sido mejor que hubiese ido al colegio de mujeres Porque no hubiese conocido la zarzaparrilla Carmen ¿Cuándo empezaste a vender bisutería? ¿Por qué empezaste a trabajar tan joven? Menasa Fui por primera vez a la cárcel a los ocho años por vender en la calle Vendía hojitas de afeitar ¿A los ocho años? ¿Y qué pasó? Menasa Vino la policía y me pateó el puesto que tenía porque les había dado dinero, me imagino Seguramente les habría dicho, anda a la concha de tu madre Porque yo era muy mal hablado cuando era chico Y el policía me agarró, me rompió el puesto y me llevó preso Llamaron a mi papá, que era un hombre que creía en el trabajo Era un trabajador Y por eso no entendía cómo se podían llevar al hijo preso por trabajar Entonces fue a la comisaría e hizo un follón tan grande que el comisario me dijo Mire, usted que es razonable, díganle a su padre que pare Porque les vamos a dejar a los dos aquí dentro Porque el turco no podía entender Si el chico estaba trabajando Si hay tanto delincuente, ¿por qué con el chico? Ustedes son unos corruptos Tantas barbaridades que el comisario dijo Contigo no iba muy en serio Pero llévate a tu papá porque si no... ¡Qué risa! ¿Y cómo te marcó eso después respecto al trabajo? Menaza Aprendí que aunque la policía no te deje Hay que trabajar igual Si no, ¿cómo comes? Que aunque a tu señora no le guste que triunfes Tienes que triunfar Porque si no, después no tienes comida Que aunque a los amigos te envidien porque ganes dinero Tienes que ganar dinero Porque si no, está mal ganar dinero Que hay que soportar los sentimientos encontrados de las personas Si no, ¿cómo haces para vivir? Les habló El amigo invisible Seguiste vendiendo cositas Yo toda mi vida vendí ¿No ves que ahora vendo cuadros? Carmen, misuterías No Ahí, cuando me llevaron preso a los 8 años Solo vendía hojitas de afeitar Luego me dediqué a vender fantasías Porque me di cuenta de que las mujeres tenían algo especial Eran capaces de gastar dinero en cosas inútiles Había que aprovechar comercialmente eso Me dediqué a venderles fantasías a las mujeres Que compraban cualquier porquería que les vendieras ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y se la llevaban Ahí ganaba unas 10 veces más que mi madre Que trabajaba de enfermera en el hospital Pena Yo era muy religioso Era monaguillo Ayudaba en las misas Era tan perfecto Que me masturbaba todos los días Para tener algo que contar al sacerdote Porque yo decía Si no le cuentas nada ¿De qué trabaja? Entonces me hacía la paja todo el día para decírselo Uno de los sacerdotes Me empezó a pegar con un abanico en la cabeza Mientras me preguntaba Pero ¿A dónde van los que se masturban todos los días? Y me pegaba en la cabeza Y yo le decía Al corralón de don José Y él repetía Que no Que ¿A dónde van los que se masturban todos los días? Bueno, a veces me masturbo en el baño Contestaba yo Y me pegaba en la cabeza Y me pegaba en la cabeza Porque él quería que le contestara al infierno Y a mí no se me ocurría ¿Cómo se me iba a ocurrir? Carmen Estabas pegado a la realidad Voy donde no me vean Al corazón de don José Corralón Al corralón de don José Le dije primero Teniendo en cuenta Que había denunciado a don José Pero bueno En un decir Como hacen las personas viejas como yo Que dicen un montón de boludeces Yo podría decir Que se lo debo todo a la iglesia Claro Porque ahí hice mis primeras cosas Conocí las primeras chicas Después conocí a un ingeniero Que me dijo Esto del mundo es una boludez Y me dio la explicación racional De la creación del mundo Yo tenía que aprender con él Era mi maestro Y me lo explicó todo Y entonces Claro Como para creer en Dios Yo tenía 13 años Cuando me dio la explicación Y ahí se acabó todo Creía haber entendido algo Y nada Y se acabó Carmen Y se acabó ¿Qué quiere decir? Menaza Que se acabó la religión Llegué a pensar las variedades Ahora no Ahora pienso que es buena Si el comunismo produce raquitismo Y el capitalismo produce sida Infecciones generalizadas Y qué sé yo La verdad La iglesia no es tan mala Solo produce trastornos De la identidad sexual Comparando con el sida El cáncer El hambre Que te mato Y que te mato Que te mato La iglesia Chupi Ahora sería capaz De hacer una campaña A favor de la iglesia Y de la familia también La familia me parece Algo importante Es que el mundo Anda mal Ustedes no se dan cuenta Pero anda como el culo ¿Cuándo escribiste el primer poema? A los nueve años Fue después de masturbarme Dije Ay, qué vacío estoy Siempre dices que de muy jovencito Ya habías leído a Marx y Freud Todo sexual Porque estaban las amigas de mi hermana Que eran más grandes que yo Y eran lindas Tenían unas tetas Porque yo era chiquitito Pero entendía de eso Sabía lo que eran las tetas Y como leía mucho Eran muy intelectuales Leían a Faulkner Leían a Sartre Leían a Marx Yo agarré y empecé a leer Para tener tema de conversación Carmen Para ligar Bueno Dicho así como lo dice usted Era importante Las chicas muy cultas Porque hablar con una persona culta Es como ligarse a una vedette Carmen Hay fotos donde sales Con algunos chicos ¿Recuerdas algún amigo raro De esa época? Bueno Era muy difícil enamorarse De las mujeres en mi barrio Porque enseguida Los muchachos fastidian Al que se ponía de novio Era muy difícil Era muy machistas ¿Quién me preguntó? Sobre los amigos De aquella época temprano Bueno El barrio Es un gran aprendizaje ¿Sabes por qué? Porque nadie es amigo de nadie A menos que sirva para algo Cosa que en las clases Un poco más elevadas Es diferente Se puede llegar A tener amigos Que no sirvan para nada En un barrio pobre No existe eso Tienes que servir para algo Y no vayan a creer Que eran todos boludos Estaba el que servía Para conversar El que servía Para aconsejar Cuando la cosa estaba rara El que entendía De mujeres Estaba el que entendía De trabajo Estaba el que sabía Jugar al fútbol El que sabía Jugar a los dados Había gente diversa Había gente Que no servía para nada A esa gente Que no servía para nada También se les hacía servir Porque era Sobre quien se efectuaban Todas las bromas Era una manera De hacerlos servir Porque O había que echarlos Del barrio Cosa que tampoco se podía Porque no éramos tan poderosos O los hacíamos servir Entonces La manera de hacerlos servir Era que sobre ellos Caían todas las bromas Del mundo ¿Y tú para qué servías? Yo era la señorita A mí me gustaba mucho Insultar a la gente Entonces Para no matarme Me lo dieron como personal Como que era mi personalidad Decían Guárdate bien De la señorita Y llegaba yo Y decía ¿Qué haces? La concha de tu madre Y era el único Que podía decir eso En el bar Cualquier otro Se ligaba una puñalada Como yo era la señorita Una chica Podía hacer lo que quería Quería decir eso Que a mí me permitían Lo que se me cantara Ya sabían Que yo iba a ser el poeta Yo escribía a los 13 años Más o menos Cuando entré La primera vez al bar Debe ser la misma época A los 13 años A los 13 años Estuve Desde los 8 Hasta los 13 Mirando Cómo jugaban Al billar Por la ventana Y a los 13 Cuando entré En el billar Ya ganaba varios Había uno Que me ganaba siempre Era el Rafa Un día solo le gané El billar Es un juego muy psíquico Carmen ¿Qué quiere decir Que es un juego muy psíquico? Sí A Rafa no le podía ganar Y no le podía ganar No le podía ganar El chico tenía problemas Con las chicas Entonces Un día que jugábamos Me decidí Empecé a hablarle De las chicas Y él se puso muy nervioso Y le gané Fue la única vez Que le gané Después Cuando jugaba Conmigo me decía Si hablas te mato Después Seguimos jugando Porque jugaba muy bien Y a mí me gustaba Jugar con él Porque con la gente Que juega bien Aprendes Y él después De esa vez Me decía Bueno juego Pero si hablas Una sola palabra Te mato Gente buena Una canción Una canción Vemos No Seguimos leyendo ¿No? Bueno Vamos a ver Es todo por la página 16 Es el comienzo Bueno pero Puede saltar Pues va Ah vale Yo por donde Estaba leyendo Hola Buenas tardes Del mismo libro En la página 132 Un fragmento De una entrevista Hay una cosa Dice Carmen La entrevistadora Hay una cosa Muy interesante También decía Que el escritor No sabe lo que escribe Pero está obligado A saber Lo que lee Está bien Le vamos a dejar Crear Todo lo que quiera Pero cuando lee Tiene que saber Lo que lee Cuando lee Un libro Tiene que saber Lo que lee Porque ahí Nos va a mostrar Qué posición Tiene en el mundo Está bien Nosotros le damos La libertad Escriba Lo que Lo que escriba La escritura No se puede reprimir Porque hay un aspecto Del hombre Que es esa mierda Que usted escribió Pero después Usted Tiene que demostrar Que sabe Lo que lee Porque igual Usted leyendo Ama solamente Lo pobre De su escritura Hay muchos escritores Así Mire Si usted se levanta A la mañana Y abre los ojos España está llena De escritores así Por ejemplo A Pacumbrar Le vamos a perdonar Las estupideces Que escribe Pero lee muy mal Entiende todo al revés O los de la escuela De letras Que creen Que la gente Nace poeta Leen mal Eso es una lectura Escriben Escriben un montón De tonterías Están diciendo Que ser escritor Es noble Ser escritor Es como ser rey Si no naces En la casa del rey No eres príncipe Carmen Claro Que ahí puede ser También ideología Pero hay cuestiones Económicas De por medio Como dice Quiero decir Que ese pensamiento Que ese pensamiento Tiene implicaciones Económicas También De mercado Cuanto más escritores Haya Menos ganan Los que están Los escritores No ganan nada Dice Bueno Seguimos viviendo así Los escritores Caminan diciendo Que el deseo inconsciente No tiene objeto ¿Por qué? Porque todo bicho Que camina Es objeto del deseo Que no tiene objeto Quiere decir Que da lo mismo De esta manera O de aquella manera Y eso es La vida del sujeto Bueno Las películas Se encargan De mostrarnos Que la vida Es la del decente Trabajador O la vida Es la vida Del rico O la vida Es la vida Del pobre También Es la vida Del delincuente Si usted Piensa un poquito Usted Habrá llorado En alguna película Bien hecha Cuando mataban Al asesino O detenían Al delincuente O a la prostituta Mala Que engañaba Todo el mundo Moría al final Y usted Ahí Una lágrima Bueno Si alguien lloró Cuando moría El asesino Quiere decir Que nos quieren Hacer creer Que todo el mundo Tiene sentimientos Que todos Son vidas Que el asesino Ama a su madre Bueno Hasta aquí Gracias Un libro más apasionante Seguimos Hay de todo Es una variedad Infinita En general Dice Menaza En general Es muy difícil La amistad Entre un hombre Y una mujer ¿Por qué? Porque tonto El hombre Como la mujer Son celosos Aún de los amigos El amigo hombre A la mujer La deja tener Novios Y amantes Aparte de él Pero si a él Le gustan ¿Entiende lo que le digo? Y las chicas Lo mismo Si tienes una amiga Y a ella No le gusta La chica Que dijiste Cagaste No te deja Tener la relación Te la estropea De alguna manera Es decir Que somos Muy primitivos Alguien nos da Un beso Y en lugar De agradecerle Sentimos Que nos pertenece Nos da Un besito La nena Y después A la media hora Besa a otro Y le rompo la cara Somos Muy primitivos Cuando en realidad Yo le tendría Que agradecer A la señorita Y la señorita Me tendría Que agradecer A mí Que aprovechando Es estar Ahí solos O con gente Pero ahí solos Tenemos criterios Raros Hay mujeres casadas Que le hacen Escenas de celos Permanentes Todos los días Una o dos A sus amantes Como si eso Que estuviera permitido Para ella Estuviera solo Permitido para ella Una cuestión Con la ley Como si pudiera haber Una ley Para ella sola Que muchas mujeres Lo pretenden No digo que todas Y algunos hombres También Que haya una ley Pero solo para ellos Claro Es muy complejo Carmen Salamanca Eso con las mujeres Y con los hombres Ahí en el servicio militar Con los superiores No nos ha contado Ninguna anécdota De cuando estaba En la mili Se ha dado cuenta De que sutil manera He cortado la reflexión Menaza Sí Sobre la mujer No quiso No quiso seguir Yo fui un Un independentista Poderíamos decir Como si la mujer Fuera un territorio Yo quise Yo siempre quise Liberar Ese territorio Teritorio Tengo No una anécdota No una anécdota Sino un hecho histórico Pero no sé si contarlo Porque me da Un poco de vergüenza Por ejemplo Se dice que yo Me exilié Por la dictadura militar Argentina Se dice eso O no ¿Qué se dice de mí? Sí Se dice eso Bueno En realidad Yo me exilié Por el psicoanálisis Era el psicoanálisis El que necesitaba Que hubiera Psicoanalistas En España No yo O los españoles Los españoles Por la manera De resistirse No era de su interés Que hubiera psicoanálisis Y yo quería A mi mamá Pero al psicoanálisis Todas esas cosas Le importan un carajo En su desarrollo Necesitaba Analistas Estuvo Mimi Langer En Nicaragua En México No había psicoanálisis Y en España Era fundamental Que hubiera psicoanálisis Porque era una lengua Que ganaba El psicoanálisis 350 millones De hablantes Entonces Me exilié Por eso Pero también Me exilié Porque cuando yo Quise que entraran Mujeres en el grupo cero Los otros integrantes Del grupo cero Se negaron a ello Se negaron De una manera Muy rotunda Ya el movimiento Era muy grande Y en realidad Había más mujeres Que hombres Digo esto Porque la primera reunión Del grupo Que se hizo en Madrid Estaba yo Y el resto Eran todas mujeres Y creo Que esa proposición Sigue existiendo Hoy día Proporción Muy bien Carmen ¿Y por qué cree Que es eso? Bueno No solo en el grupo En esta disciplina Y en la poesía También Yo El verdadero sometimiento De la mujer Lo veo ahí Porque cuando había Más hombres Poetas Por decirlo De alguna manera Era correcta Su posición En la cultura Pero actualmente No es así En el psicoanálisis Claramente Y en la poesía También Se entiende Lo que digo Que además La mujer Está con otra intención Claramente En la poesía Porque ella Quiere hacer Su revolución El hombre Se supone Que la hizo El hombre Hizo dos revoluciones Y fracasó En las dos Fracasó En la revolución Cristiana Fracasó La idea Capitalista Del confort Que llevaban Adelante Los países Escandinavos Suecia Holanda Fracasó El marxismo Como bien Demostró Rusia Y Cuba También Y fracasó La idea De confort Capitalista Ya no hay Más confort Ni para aquellos A los que les sobra El dinero Bueno Y después Del bombardeo Inocente A las torres Gemelas En Estados Unidos Evidentemente Nadie vive Confortablemente En el mundo Que han hecho Nadie vive Confortablemente Que le vamos a hacer Por eso que la idea De grupo Cobra tanta fuerza El siglo pasado Pero a fin de siglo Cobra fuerza Porque es posible pensar Es más fácil Revolucionar Un grupo No es que sea más fácil La única manera De revolucionar algo Es revolucionar Un grupo No existe Otra manera Es decir Un grupo Unos sujetos La única manera De solucionar Los problemas De distribución Es de forma Grupar Y me tengo que detener Pero seguiría Hola Ah no Norma Ah no Ya Bueno ¿Venemos otro poquito? Yo creo que sí Venga Más apasionado Venga La evolución Tiene que ver En el grupo La distribución El que no folla Porque cree que canta mejor Cuando no folla Tiene que ir al psicoanalista Amelia Follar Es sublimar Carmen ¿Follar Es sublimar Para un humano? Menaza Claro Es una de las formas No todos lo consiguen Es muy teórica Amelia En el sentido De que uno puede estar Enfermo De eso Precisamente Que tengo roto El aparato De sublimar Porque todavía No hay castración Entonces Ni siquiera follando Con un caballo loco Consigo sublimar Algo Público Pero en un sujeto así El narcisismo Estaría influyendo Demasiado ¿No? Menaza Es que yo creo Que un sujeto así No es un sujeto Ni así Ni asá Ustedes Creen que el narcisismo Es una enfermedad Y el narcisismo Es un pasaje vital Del sujeto Estoy diciendo Además Que no hay Narcisismo primario Aunque parece Que tengo Algunos investigadores En el grupo 0 Que están investigando La existencia Del narcisismo primario Solo hay Narcisismo secundario Aunque parezca Que es anterior A la castración Porque es una cosa Que viene de cuando Uno es chiquito Y ama Se instala Después de la operación De castración Amelia Si hubiera Narcisismo primario No necesitaría Nada más De ser humano Con eso Se conformaría Se satisfaría Es como si hubiera Instinto gregario Bueno Exactamente Público Si hubiera Narcisismo primario No habría Conflicto No habría deseo Menaza Ese es el problema Yo puedo Como sujeto Lo que hace Al sujeto No sé si lo digo Medio tarzanesco Pero a propósito Puedo tener Diferentes conductas Con respecto A la palabra Muerte No puedo evitar La muerte Puedo Puedo Follar Follar De una manera Follar De otra manera Pero no puedo Atribuir Ese follar A mí Exactamente Porque follar Que el hombre Folle Es un problema De la especie Y la especie Es más grande Que yo Entonces Por más inteligente Que yo me crea Pero usted Me dice Hay gente Que tiene hijos Y sigue follando Bueno Ya se me ocurrieron Dos o tres barbaridades Que no se las digo Carmen En todas las enfermedades Habría un factor Incontrolable Para la medicina Quiero decir Un factor psíquico ¿En qué medida Influye el psiquismo A la hora de enfermar? Menaza ¿Usted Quiere resolver Los problemas De la medicina O quiere conversar? Porque si usted Quiere conversar Le digo Que ese problema Que tiene la medicina Con el psicoanálisis Lo tienen Todas las disciplinas Todas Hay disciplinas Que no van a poder Dar un solo paso más Si no se toman en serio El asunto De que hay un concepto Que es el concepto De inconsciente Que se produjo Hace cien años Y que explica Precisamente eso Que esta gente Busca explicarse En el caso De la medicina Con las enfermedades En el caso De la educación En el caso De los educadores Algunas cosas Que ocurren Con los chavales En el caso Del fracaso escolar Algunas cosas Que ocurren Con los profesores Solo el psicoanálisis Permite comprender eso Hasta que no tomen El psicoanálisis No habrá Hasta que no tomen El psicoanálisis Habrá cosas Sin solución Carmen Claro Otra de las preguntas Que me había preparado Era respecto A las unidades De dolor De los hospitales El problema Del dolor ¿Qué puede aportar El psicoanálisis? El dolor Es psíquico Por excelencia Quiero decir Que está tocado Por lo psíquico De una manera Muy fuerte Sabemos que existen Los placebos Sabemos que todo Es relativo Menaza Yo lo primero Que le quería hacer Es una broma Cuando usted me dijo ¿Qué puede hacer El psicoanálisis Por el dolor? ¿Me dijo así? Lo que el psicoanálisis Puede hacer Es una colecta De dinero Y pagar A cuatro o cinco Agricultores Para que cosechen Marihuana De primera calidad Y repartirla En los hospitales En las unidades De dolor Y antes De hacerle probar A los pacientes Hacerle probar A los médicos Para ver Cómo Ya no tienen Tanto dolor Y cómo Ya no tienen Tanto dolor En sí mismos Ya no tienen Tanta necesidad De ver dolor A su alrededor Una pulmonía duele La pleura duele Yo no soy idiota Abrí vientres Con mis propios ojos Y no encontré nada Digo que el dolor duele Pero evidentemente La medicina actual Los gobiernos No quieren saber De soluciones Para mitigar el dolor Es una época Que está prohibido Hacer ciudadanos felices No sabemos Qué hacer Con los ciudadanos felices Y mitigar el dolor De la población Es hacer ciudadanos felices El hombre Solo sufre Porque le duele O porque le va a doler Por ninguna otra cosa Más sufre el hombre Porque si se va La enamorada Y no me produce Ese despecho Que me produce ¿Cómo no la voy a olvidar? La olvido inmediatamente Pero me produce Esa herida Narcisística Me abandonó A mí A mí Que era el mejor amante Carmen ¿Y por qué Los laboratorios No se apropian De la marihuana Cuando se han apropiado De la morfina Del opio De todos estos calmantes? Menaza Porque vaya usted A hacer opio En su casa Vaya usted A hacer algún sintético No se puede En cambio La hierba Tiene tradición Yo leo los diarios No tengo ninguna Información rara La señora esa De 83 años Que primero de todo Llegó a los 83 años Que es bastante difícil Fuma marihuana Para la artritis Que tiene Y le duele menos No tiene artritis No debe tener Mucha artritis Porque planta Las plantitas Riega las plantitas Seca la semilla Carmen ¿Que se inventó La artritis Para que la dejen fumar? Bueno Puede ser Pero el problema Es que hay gente Que se inventa La enfermedad Para hacer algo Y ese algo No le sirve Para curar la enfermedad Después Estaban los chicos Estos españoles Que habían decidido Que la marihuana Hacía bien Para el cerebro Y que prevenía Los tumores cerebrales Hay dos o tres Tumores cerebrales Uno de ellos El glioblastoma Que los neurólogos Espero que esto lo vean Neurólogos Que hayan leído Algún libro Lo consideran biológico Y lo operan Pero ellos Siempre aluden A que En el desencadenamiento Del tumor Hubo una catástrofe anímica La verdad Ellos estaban llevando Adelante una investigación Que podía haber dado Sus frutos Y que me parece Una tontería Que por poco de dinero La cerraran Por ahí No quisieron Dar un poco de dinero Para no decir Que subvencionaban eso Somos europeos Y resulta Que en toda Europa El aditivo De la marihuana Se utiliza No para ponerte borracho Sino para dar color Para dar olor Está permitido En por lo menos Cuatro o seis Países europeos El hecho de que en España No esté permitido No habla bien de nosotros Porque habla de que Estamos confundidos Prohibimos Lo que no tenemos Que prohibir Y dejamos en libertad Lo que tendríamos Que prohibir El otro día Carmen Salamanca El otro día Nos contaba Que le habían dicho Libertad o dignidad Eso de la libertad También tiene sus vueltas Me imagino Porque me encontré El otro día Con un escrito En las dos mil una noches Que es como una sesión De psicoanálisis Él me lo dijo Con sinceridad No quiero ser mortal Quiero ser libre Y yo Con un dejo De nostalgia Por mi propia juventud Le aconsejé Que se psicoanalizara Cuatro veces por semana ¿Qué libertad Es la que hay que elegir? Y qué libertad La que está Contrapuesta a la muerte Usted quiere una receta De cocina Como sus benditos Telespectadores Pero no la hay A ver Dígame En qué estábamos Y yo Le voy a dar Una enseñanza No quiero morir Quiero ser libre La primera pregunta Que te haría Un filósofo cualquiera Aún Uno español Que dicen Que no existen Pero yo Voy a ir Reivindicarlos Porque dicen Que en Europa No hay filósofos españoles Pero dígame Por dónde voy Usted me deja muy solo No quiero morir Quiero ser libre Cualquier filósofo Primero de todo Preguntaría ¿Libre de qué? ¿Libertad Para qué? ¿Libertad Con quién? Carmen ¿Y a costa ¿Y a costa de qué? Menaza Y por último ¿Va a ser libertad Para todos O solo para usted? Y además Si usted quiere Libertad cívica Para desvincularse De los vínculos Que la sostienen viva Morirá Definámonos Rebobinemos Carmen Que la libertad Tiene un límite El límite De lo humano Que no es esa libertad De la que hablaba usted Del otro día Menaza Resulta que un esquiador No es el que se drogó Otro que no se drogó Vente un récord imposible De ser vencido Yo siento que todos los seres humanos También yo Hemos tenido la libertad De tener un esquiador Que batiera el récord anterior Mostrándonos Que la humanidad Sigue avanzando Esa libertad Viene hoy por la tarde Del mejor jugador de fútbol Y hace un golazo De esos que no se pueden hacer Y lo hace Ahí el hombre Es libre De haber hecho Esa maravilla Como cuando usted Escribe un buen poema Quiere decir Que la libertad Tiene que ser social No hay libertad individual ¿Qué quiere decir Libertad individual? Quizás Quiere decir algo Que yo no entiendo Carmen Que no existe libertad Sin otros Menaza Ahora está mejor hecha La pregunta ¿Libertad de qué? Carmen Libertad de culto Libertad de expresión Menaza Hay una obra de teatro O una novela Un cuento Que nosotros publicamos En una revista En 1974 Donde un barco Que está a punto de morir Donde en un barco Uno que está a punto de morir Por otros que le dicen Luchamos por la libertad Y el que están Y el que está Y el que está Y el que están A punto de matar Que también tenía armas Les pregunta ¿Qué libertad? Y entonces Mientras los otros Se entretienen Respondiéndole Este Los mata A todos Ejemplo de libertad Sí Es complejo ¿Eh? ¿Seguimos? Sí Un poco Y después Cantemos una canción Claro A ver Una cosa De política Al azar Página 134 Carmen Salamanca Y de política ¿Algún comentario? Es que ¿Sabes lo que pasa? Que a veces Me hace tan mal Las noticias Que me desentiendo Un poco Así que Si usted me ayuda Nada Ni leyó los diarios Usted ¿Quiere que le diga Qué ridículos Que son los periodistas? Hoy en el país Dice Argentina No deja de caer Hacia el abismo Pero lo que yo Quiero decir Es que Para saber Cómo está Argentina Le pregunten A la oposición ¿Y por qué No le preguntan A Zapatero Cómo va a España? No Eso se lo preguntan A Aznar Pero para Argentina Se lo preguntan A la gente De Alfonsín Que fueron los que cayeron Qué mala leche Y además Lo ponen como titular En realidad Adentro Lo que dice El presidente actual Es que en julio Ellos van a salir De esta situación No sé por qué Lo dice No me interesa Que la Argentina Tenga razón Yo digo Cómo es el periodismo Ellos dicen Que el periodismo Amarillo No sé cuál es Pero ellos son Los periodistas amarillos La verdad Yo estoy segura De que ese reportaje Puede tener Diez títulos Mejores Que el que le pusieron ¿Por qué le pusieron ese? O justo ahí Se vuelven incultos No Es que tienen ganas De hinchar los huevos Amelia Díez No estaba extrañada Hoy De que en la obra Las criadas Terminen gritando Argentina Las criadas De Yenet Público Es que un castigo Es desterrar A la gente Argentina Y hablan Y hablan De ir a Afganistán Y peor que Afganistán Argentina Menaza ¿No te diste cuenta De que desde que Aumentó la crisis Económica Argentina Aumentó la publicidad En España Con argentinos? Carmen Un montón de anuncios Menaza Es decir Que lo Que estamos entendiendo Es que todos Queremos ganar Un poco más Pero ya eso De que todos Queremos ayudar Al prójimo Eso ya no sabemos Pero se sabe Que todo el mundo Quiere ganar Un poco más Y que se aprovechan De cualquier situación Para ganar más dinero Yo creo Que si baja la venta En diario Porque la gente No le interesa La política nacional Y le deja De interesar El fútbol Yo creo Que el 100% De los periodistas Nuestros Venían alborozados En comienzos De una guerra Nada más Que porque se van A vender más periódicos Estamos en esa situación Carmen Salamanca Me doy cuenta De que el país En la última estadística Decía El diario del país El único Que aumenta Sus ventas Pero resulta Que han sacado La promoción De los billetes De la peseta Que yo sé Que gran parte De la población Estaba haciendo La colección De ahí aprovecharon Para decir Que subía A la venta Dejaron un tiempo Y volvieron A sacarlo Utilizan Truquitos Mon Menaza Truquitos Porque usted Es buena El país Tendría que tener Más cuidado Porque es el diario Que nace Con la democracia Entonces Tendría que Conservar Ese espíritu Siempre Bajo cualquier Circunstancia Y lo está Perdiendo Perdiendo Lo perdió ya Ahora Quieren subsanar El problema Que tienen Con Aznar Con los populares Con el asunto De Felipe González Que lo quisieron Castigar Porque se habían Portado mal Y qué sé yo La verdad Es que antes Les había roto El culo Felipe González Con el colegio De médicos Al principio De todo Un litigio Que tuvo El colegio De médicos Con el diario El país Lo ganó El colegio De médicos Y después Arremetieron Contra el colegio De médicos Yo creo Que ciertos Planes De medicina Que no se Entendía Por qué Eran Eran Porque estaban Enojados Con el colegio De médicos Considerando Que la prensa Es el cuarto Poder Se había Transformado Por un instante En el quinto Poder Un escándalo En todo Para mostrar Lo que el siglo XX Fue El poeta Dice La pobreza Llegó Hasta la riqueza Una muestra Una muestra De lo que es El libro Y podemos Seguir leyendo Hasta el día De la presentación Que será El día Viernes 30 de junio En Madrid En la sede Del grupo 0 Les esperamos Están invitados A asistir Presencialmente Les esperamos Vayan preparando El viaje Para venir a Madrid Y bueno Conocer al poeta Personalmente Bueno ¿Por el sexo? Venga De ahí Quiere cantar En la Poeta Es una canción No, bueno La que sigue El sexo ¿Queréis? Para cantar Todos y cerrar Claro Para cerrar Venga, dale Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se avanza Y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Tanza en este compás Que viene Que te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Con esa piel A la que solo interesa Ser Tu amante Y tu patrón Es el sexo Es el sexo Es el sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Es el sexo Es el sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Hasta la próxima semana Les respira Los poetas Despiertos En acción